¿Cómo estás? Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año, que no hablábamos hace tiempo. Igualmente. Propietario de un restaurante, el restaurante Guadalmina. Vamos a hacer publicidad, sí, señor. Eugenio, ¿tú ves el mundo maravilla de Pedro I el Fantástico o ves problemas por todas partes? Mira, yo este año he decidido no felicitar el año a nadie, porque para mí el 21 y el 22 es una continuación. O sea, para mí no habéis comido ni las uvas. Va a ser la misma mierda de año que hemos tenido en el año 21. No vamos a comer los mismos marrones, sobre todo los hosteleros. No va a haber ningún cambio en nada. Va a ser todo, incluso va a peor. Y no es que quieran ser catastrofistas, pero es que esto es una realidad. ¿Qué quieres que te cuente, Carlos? Yo estoy indignado, estoy aburrido de luchar, de pelear, porque es que es una vergüenza lo que está pasando en este país. Os estaba escuchando hablar ahora del paro internacional. Mira, te voy a decir una cosa. El porcentaje del 14,5% en España es ficticio. Sí, lo hemos explicado antes, Eugenio. Bueno, yo te digo desde donde os he escuchado. Es una vergüenza, porque la vergüenza mayor que hay es que, a pesar de este paro, de tanto subsidio de desempleo que estamos pagando, más ayudas y paguitas que estamos dando, es que tenemos tres sectores principales que son la construcción, la vendimia y la hostelería principalmente, que requieren de mano de obra. Y no hay, no la encontramos. No la encontramos, esto es una realidad. A mí que me cuenten cuentos la izquierda de que somos un sector que pagamos poco, que somos unos explotadores, que nos dicen lo peor. Y la única realidad que hay es que la hostelería, al menos en la hostelería, en otros sectores yo no los conozco, pero en la hostelería en muchos casos se pagan sueldos muy por encima del salario base. Con lo cual, todo es un cuento, es una historia. Todo es darle paguitas a la gente para ganar sus votos, para que el día de mañana, que espero que sea dentro de muy poco, tengamos elecciones y que toda esta gente que está en su casita cobrando una paguita y tocándose las narices, les voten. Es que no hay otra... Eugenio, tú, en un momento como este, con una inflación disparada, ¿tú estás consiguiendo trasladar el incremento de tus costes al precio o te lo estás teniendo que comer? Pues mira, Carlos, te soy sincero, me los tengo que comer. No me atrevo a subir los precios a como los tendría que subir, dada el incremento de todo, de todo. Es que es bestial, es bestial. Solamente el tema de la luz, yo he pasado de pagar 5.000 euros al mes a 10.000 euros al mes, o sea, el doble. Eso ya, con eso creo que te lo digo todo. Y todo tu producto es transportado, ergo, todo tu producto tiene esa repercusión. La carne, yo importo la carne, no te puedes ni imaginar cómo está, porque es que ha subido todo, es bestial. Si yo aplicara las mismas subidas a mi producto final, yo creo que me quedo solo. O sea, no vendría nadie. Claro, pero Eugenio, tu público tiene la repercusión suya de la inflación. Tú nos describes un panorama en el que hay costes que incluso se te disparan al doble y no los puedes repercutir, con lo cual obviamente pierdes una capacidad de contratar a más gente o de expandirte. Al revés, bueno, incluso si tu negocio va bien, pero incluso al revés habrá determinados negocios que directamente tengan que cerrar, ya lo estamos viendo, o algunos despedir gente. ¿Cómo llegas tú a la conclusión, por cierto, todo esto sin una sola ayuda y con subidas de impuestos? ¿Cómo llega este hombre Pedro Sánchez a la conclusión de que todo es maravilloso? ¿Es que le importamos un soberano comino a todos? Bueno, es que vamos a pensar que ahora lo que diga Pedro Sánchez es que es un tío que vive en otro mundo, que vive en una luna apartada, o sea, este tío no tiene ni idea, este no ha subido una persiana y ha trabajado en ningún negocio, no sabe lo que es, ¿entiendes? Yo personalmente doy gracias a Dios de que las cosas me están yendo bien, tengo muchísima gente, cada vez tengo más, además gente buena, me he quitado una parte de gentuza que tenía antes y puedo sacar el negocio adelante, pero no cabe duda que hay muchos negocios que no pueden decir lo mismo que digo yo. Yo estoy en un sitio privilegiado, que es Marbella, pero yo viajo mucho, y de hecho tú sabes que yo no paso todo el tiempo aquí en Marbella, sino que paso mucho tiempo en el norte, pues en los pueblos en el interior no pueden decir exactamente lo mismo, están muertos, pero muertos, y encima no encuentran gente, porque los fines de semana, que es cuando tienen gente, cuando viene el turismo, los fines de semana no hay nadie para trabajar, y el resto de la semana no tienen clientes, o sea, las cosas no van bien, Carlos, de verdad, no van bien. ¿Tú le ves salida a esta situación si continúan con esta misma política? En absoluto, yo la única salida que le veo es que haya un cambio de gobierno inmediato. Este país no aguanta un año más, te lo digo de verdad, es que este país no puede aguantar un año más, al menos el sector hostelero con tantos cierres, con tantas… Es que nos están machacando, es que no se dan cuenta, es que hay mucha gente que no va a poder aguantar, muchos ya se han quedado en el camino, no se habla de ello, y hosteleros que se han quitado la vida, esto no sale en las noticias, ¿por qué? Porque no vende, aquí solamente vende los infectados, los muertos por el COVID y otras cosas, pero los hosteleros que se han quitado la vida, hosteleros que han tenido que cerrar sus negocios, eso no sale. Yo creo que un año y pico más, yo creo que España lo va a pagar muy caro, muy caro. Eugenio, un abrazo muy fuerte. Carlos, ¿me permites hacer un comentario? Es que mira, es que ha habido un medio de comunicación que se llama El Confidencial, que el otro día se hicieron eco de una visita que me hizo mi amiga Macarena Olona a mi restaurante, y en la cual, yo no voy a entrar a valorar sus comentarios políticos sobre la visita, pero sí mintieron y me hicieron una crítica en la cual me decían que yo había sido un explotador laboral, porque el sindicato SAC, sindicato agrario, agrario, de trabajadores de Andalucía, comunistas, por supuesto, me habían denunciado. Esto ya previamente yo ya les denuncié, tú lo sabes, porque creo que te lo comenté en su día, les denuncié que salió en un programa de Antena 3. Bueno, pues este personaje, Nacho Cardero, el director de El Confidencial, lo ha publicado. Y me gustaría, desde este medio que tiene mucho eco, por favor, advertirle a este señor de que o corrige las palabras que ha dicho, que son mentira, o voy a ir contra su periódico, le voy a demandar, igual que lo hice contra el sindicato SAC, porque es mentira, porque el asador Guadamina jamás ha explotado laboralmente a nadie, sino todo lo contrario. ¿Le has mandado ese mensaje a él, directamente, al medio? Bueno, lo he hecho a través de la red social, creo que no ha sido correcto tal y como lo he hecho, pero... Sí, tienes que enviarles a ellos la reclamación directamente, pero vamos, si lo escuchas a través de aquí, pues que se dé por entendido, y a ver si te llama o lo que sea, y llegáis a un punto de encuentro, lo que sea. Eugenio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros.